Padres y representantes de distintas escuelas de la ciudad de Maracay comentaron el gasto que deben realizar semanalmente para mantener llenas las loncheras de sus hijos. Escuchemos. Semanal, decirte como sus 100 bolívares, 150 mil, dependiendo. ¿Qué alimentos ustedes le envían? Ah, porque yo le doy arepita, le envío sus arepas, le envío su jugo y su merienda, aparte. Depende de cómo se consiga la harina, el queso en la semana, porque todo varía en la semana, entonces... Mira, semanalmente como 100 mil bolívares para poder cubrir, no, vamos a hacerlos quincenal, quincenal como 100 mil bolívares para poder cubrir la lonchera de la quincena. Bueno, mayormente su arepita normal, pues, cuando se puede, pues mayormente cuando no hay harina pan, uno compra la harina ya hecha en la calle que venden. Y así pancito en la panadería a veces que uno se le compra y se lo rellena con jamón.